El sexo de intercambio no es secreto ni en Cuba ni en la Conchinchina. Llamado también aquí como una forma de lucha para muchas personas que viven de esto, representa no solo una vía de consumo, sino también las puertas a una movilidad social que de otra manera hubiese sido imposible. Los pingares son definidos en Cuba como sujetos de sexo masculino que se involucran en relaciones sexuales preferiblemente con turistas por dineros, bienes materiales u otros beneficios. Estos se hicieron en la isla junto a las jineteras durante la crisis de los años 90. La mecánica, término utilizado para manipular a los extranjeros, permite que se inventen historias de pobreza y se muestran como víctimas del sistema con proyectos de emigrar o encontrar el amor verdadero. Es un factor importante en las relaciones sexuales, ya que los pingueros aprovechan de la penetración como vía para obtener mejores beneficios. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la prostitución masculina en Cuba. Tras un video que les hice hablando de la femenina, muchos de ustedes me pidieron, ya sé, y los hombres, cuánto cobran, dónde encontrarlo. Para eso hoy no estoy solo, sino que me acompaña literalmente cubano, un ex pingüero. Oye, ¿es un pingüero ni un pingüero? Mentira. Mentira. Pero bueno, pero uno se conoce bastante del tema. Un conocedor del tema, pero no, no soy. ¿Cómo conocedor del tema? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque la vida te va enseñando, caballero. ¿Cómo que te va enseñando? Ya sé, Fitz. Conoce este tema y no por experiencia propia, sino porque yo me he relacionado mucho, he hablado mucho. ¿Cómo que te has relacionado mucho? ¿Alguna vez has contratado un servicio? No, no, pero cuando uno está en la universidad, que está becado, que se relaciona con otras personas, uno conoce muchos temas, uno debate muchos temas y aprende mucho. Sí, porque una de las cosas a las que queremos hablar, Alejandro, es acerca de los jóvenes también hoy en Cuba que llevados por la crisis universitario, estoy hablando, llevados por la crisis que no pueden pagarse o sus padres no pueden costearle su carrera. Los pingueros suelen comenzar sus relaciones en torno a la amistad, donde el dinero no representa el centro de las negociaciones, para intentar lograr mayores dividendos al propiciar que los turistas sean más espléndidos. Su objetivo es no mostrarse como una especie de prostituto, ya que en esta forma estarían ellos mismos cerrándose las puertas a un posible matrimonio, viaje o regalos. La finalidad que persiguen quienes se desempeñan en estos roles es de llegar a ser mantenidos por un extranjero desde el exterior o en el mejor de los casos salir del país a través de ellos. Algunos otros lo hacen con la idea de reunir el dinero suficiente que les permita montar algún pequeño negocio y así no tener que salir a luchar. Alejandro, a ver, ¿tu experiencia o lo que tengas conocimiento tú acerca de los gineteros en Cuba que tú creas que es importante para nuestros suscriptores hoy? A ver, también te voy a decir que hay muchas maneras de... ya eso lo hablamos en otro video. A ver, lo que puedo decirte sobre este tema es que ya eso lo vimos en un video que ha cambiado la manera en la que se prostituyen las personas. Ahora la manera en que tú dices eso es a través de las redes sociales que, por ejemplo, en Facebook es lo que hacían en la universidad muchas personas. En Facebook yo contactabas a las personas y ya tenías tus clientes desde que estaban allá y entonces decían, no, voy a ir tardía, tardía, tardía. Y entonces tú lo recibías aquí en La Habana y todo ese tipo de cosas, lo acompañabas a pasear. No necesariamente el servicio se paga con dinero, sino paseando con ropa, con recarga, muchas cosas. Son de las maneras que se paga ahora mismo el sexo aquí en Cuba. Hay pingueros que sí son oficiales, declarados pingueros que están en todos lados y que se lo ponen así, que sí tienen una tarifa fija, que ahora mismo se está usando hasta en dólares, MLC, sí, 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 ya están con la tarifa bastante alta. Pero bueno, pero en un extranjero imagino que no sea tan caro comparado con quizás el servicio que tienen que pagar en otro país por un servicio, por un servicio sexual. Entonces estamos hablando que la situación está tan mala que no solamente involucra dinero. O sea, para estas personas que se dedican a eso, de manera vamos a decir que no se dedican a ello tiempo completo, sino que pueden ser estudiantes o trabajadores de tu ruro. Es como una lucha, luchando. Y es como luchando, o sea, como buscándose un dinerito extra, porque puedes estar, por ejemplo, puedo estar yo tranquilo en mi casa y, bueno, por alguna casualidad de la vida, me escribe alguien y me dice, oye, ya sé, te paso 200 pesos de recarga si me mandas una foto de tu pocha. Exacto. Y yo digo, bueno, ya te lo coges el gustico y lo sigues practicando. Eso también puede ser considerado apinguero. O también por sexo, que no necesariamente te traen dinero, sino que te traen, bueno, voy a Cuba, te llevo a salir conmigo, te llevo para mi Airbnb conmigo, nos vamos a dolar agro juntos y te llevo ropita. Y ya, bueno, también. Incluso para salir de Cuba. Tengo amistades que han salido de Cuba de esa manera. Sí, exacto. Así con una amistad, supuestamente amistad, y todo ese proceso, y vienes a Cuba TV hasta que logran salir de Cuba y tal. Este es un tema que vamos a estar hablando en un siguiente video, pero Alejandro, hay también aplicaciones donde ahora se ha vuelto tendencia, y sobre todo en Cuba, para el mercado nacional, todos estos pingueros es con donde se encuentran también, o se pueden ser relacionados así, o cómo es que le llaman, cuál es el término que se utiliza aquí en Cuba para ellos. Sí, pingueros, sí. Sí, pero es el... Escort, ahora tú, en las redes sociales, de los perfiles que te encuentras, te encuentras muchos perfiles que tú... Y entonces, son personas que ni siquiera... Poco tú te imaginas a una persona, Escort, y te la imaginas con un buen físico, un buen cuerpo, unas cualidades que... Pero a veces, hay personas que no tienen esas cualidades, que simplemente tienen un gran tamaño, y ya se declaran Escort. Y si están ahí, esos son oficiales, si están ahí, lo ponen en su perfil, que eso es todo por dinero, no hacen... Tienen tarifas, o sea, y las cosas claras, no es que damos las vueltas, no es que nada... Pero el tema de las aplicaciones para ligar en Cuba va a ser el siguiente video de este, así que no vamos a darles muchos adelantos, que esta es bastante interesante, porque bueno, vamos a hablar de precios, literalmente con pruebas físicas, de cuánto cobran, qué es lo que ofrecen, y esas cosas. Y una cosa, y algo que quiero decirles es que bueno, el objetivo de este video no es denigrar el trabajo de nadie, porque al final cada cual hace con su vida lo que le da la gana, sino es un objetivo informativo, o sea, es un video que me han pedido ustedes, y que yo claramente, como creador de contenido, yo los satisfago a ustedes. Así que vete dejando tu like por ahí abajo, si te gustan estos temas sociales, que también impactan grandemente a la sociedad guana. Alejandro, otro tema bastante interesante es que las personas necesitan... Bueno, cogí a Alejandro comiendo... Sí, comienza, pagallero, dulce de poco. Dulce de, ay, miren, este truco bonito. ¿Cómo hago el pescado? Ahí se parece a mi Brooklyn. Ay, qué lindo. Bueno, ustedes saben que yo veo un perro y no puedo aguantarme las ganas de tocar. Un día me van a arrancar la mano. Lo que te estaba diciendo, Alejandro, que un piñero necesariamente no tiene que ser una persona homosexual o gay, ¿no? De hecho, son personas que hasta... Son personas que pueden tener una mujer, un hijo... Son personas ambisexuales o algunos heterosexuales, que heterosexuales no son porque, por favor... ¿Creen ustedes que pueda haber un hombre, o sea, existe, pero no sé... ¿Creen ustedes que realmente sea una persona heterosexual que tenga sexo con un hombre? O sea, ¿creen ustedes que eso puede existir o la persona ya de plano es gay o no lo aceptan? ¿Cómo que ellos son...? ¿Cómo que ellos son mis padres que trabajan en el tema? ¿Cómo que ellos tienen que ser una persona única que se hace más víctima? Uno día, para que hay experto, hay tener que pensar que yo me proté tuyo. Yo no me proté tuyo. ¿Tú como experto en el tema? ¿Lugares donde normalmente se practica esto? a ver, es que ya te estaba diciendo la gente lo que más utiliza son las redes sociales ahora se ve mucho la venta de imágenes, de videos y todas esas cosas y contacto por redes sociales y por esas videollamadas, ese tipo de cosas pero además en los lugares donde sí está claro que hay gente que es el Parque Central, el Parque de la Fraternidad el Malecón, en la calle ah, en las fiestas gay, en las discotecas gay va mucho finero a buscar clientes ahí literalmente en las discotecas donde hacen show de transformismo, show gay como saben que los extranjeros cuando vienen a Cuba van a esos lugares, pues ahí hay muchas, muchas personas por otro día, no sé y ya lo que viene siendo la comunidad gay en Cuba es donde se reúnen o por lo menos en La Habana donde se reúnen, todas esas cosas sabes que hay sitios a hacer cruising y todo eso ah, sí, hay lugares para eso pero eso depende de... los extranjeros por lo general no van a hacer lugares eso es mercado nacional pero, o sea, como extranjero no hay personas entonces que vayan a los sitios de cruising a ver, es que no es recomendable yo no me recomendaría a ningún extranjero que fuera un sitios de cruising porque es un lugar peligroso porque de hecho van personas que son heterosexuales y solamente van a robar esas cosas hacerse pasar por homosexuales y robar, yo he escuchado historias yo he escuchado historias que por favor sí, de que la gente le han robado y todo eso saben que yo siempre le doy un espacio a los Firulais miren y también a los Michis que hay por aquí Michi Michi y está rendido aquí hola hola qué lindo ay, qué lindo, Dios mío ay, Dios mío ay, Chuchu 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 ahora lo persigue oye, yo creo que es momento aunque sea de merendar algo o comer algo porque la verdad tengo un hambre que no puedo más yo no he desayunado son alrededor de las 11 de la mañana pero bueno, como me levanté tarde y no me dio tiempo de desayunar entonces vamos a ver, a desayunar algo y seguimos con el video bueno, desayunado estuvimos viniendo a este lugar que se llama Alejandro Color Café es la primera vez que estoy aquí y la verdad está bonito y también me gusta mucho desayunar en estos sitios así que son como cafecitos pero al mismo tiempo son como muy cubanos así que representan a Cuba pero bueno, Cuba para el turista, claro pero la verdad el ambiente en estos lugares es bastante bonito pedí un yogur de frutas y baguettes de queso y un cortadito a ver Alejandro desde tu experiencia en la universidad como estábamos hablando muchos jóvenes por necesidad se meten dentro de este mundo tú en la universidad te tocó de cerca lo hiciste ¿cómo fue? no, pero sí conocí a personas que lo siguen ajá ¿y cómo ellos manejaban ese tema, por ejemplo? bueno, a ver, es que es como normal y es muy común y se habla normal así como que muerto de risa como dice uno y aparte uno mismo ha caído porque a mí también me había recargado personas que me habían recargado cosas así pero bueno personas que uno no conoce ni que tiene ningún tipo de contacto ningún tipo de contacto físico o sea, sí te veías tentado en ocasiones cuando estabas en la universidad por la necesidad, me imagino de que llevar una universidad aquí en Cuba a pesar de que es gratis es bastante caro por el tema de la alimentación la ropa entonces, realmente gratis, gratis no es porque es carísimo y eran tiempos donde el internet era súper caro sí, y bueno, fue el auge del internet me imagino cuando tú estabas en la universidad bueno, cuando yo empecé la universidad no había internet existido en Cuba porque ya tienes como un 57, ¿no? no, cumplo el 31 el día 16 de julio bueno, ya saben, los suscriptores de Alejandro vayan a felicitarlo a su canal el día 16 de julio ya saben, cumple 56 años oye, y entonces el tema entonces te tocaba muy de cerca todo el tema de eso ahora yo conocía amistades de personas que lo hacían yo tengo amistades que se han ido que se fueron así sí, de hecho, creo que teníamos una amistad en común que, bueno, realmente no vamos a decir el nombre pero que se fue o sea, conoció a alguien así por internet la persona le pagó como la travesía por Estados Unidos y está en Chicago, creo, ahora o sea, creo yo que ese es básicamente el objetivo de las personas que se dedican a eso más allá de que le den ropa, que le den dinero al final el objetivo mayor creo yo que es que lo saquen del país o sea, conseguir a alguien que se involucre tanto contigo que finalmente, después de un tiempo, te saque del país te voy a decir también hay cosas y cosas hay personas que sí tenían necesidad de hacerlo porque no tenían otra manera de tener dinero porque sus padres no podían darle dinero en mi caso, por ejemplo lo hacía más bien, ya te digo y no es que lo hacía pero no es que era primero pero que me recargaba un poco de eso y a veces sin necesidad porque es que no tenía necesidad de hacerlo pero bueno, si había personas que sí tenían necesidad de hacerlo porque sí, porque sus padres no les daban dinero no tenían como darle dinero personas de oriente que estudian en La Habana es muy complicado sí, sobre todo estas personas yo creo que vienen de oriente de estos campos a estudiar aquí en La Habana que los padres son campesinos o que los padres son muy humildes estás a cientos de kilómetros de tu casa y tus padres lo que te pueden mandar son cien, doscientos pesos al mes imagínense ustedes qué desespero cien, doscientos pesos eso es una cantidad de dinero si les pende a cincuenta pesos cien pesos, cien pesos es nada si la universidad lo que te paga son cincuenta pesos al mes y la universidad lo que te paga son cincuenta pesos al mes ahora doscientos pesos creo que vale una bola de helado en cualquier heladería de La Habana imagínense ustedes vivir con eso para el mes Alejandro, muchas gracias por la invitación aquí debatimos un poco aquí por las calles de La Habana acerca de este tema bastante controversial y delgado y que afecta ahora mismo a la sociedad cubana y bueno, claro que siempre la ha afectado pero ahora se nota más porque está ciertamente normalizado dentro de la juventud sobre todo suscríbanse al canal de Alejandro se llama Literalmente Cubano muchos de ustedes lo van a conocer pásense por allá hace videos también muy buenos si aún no estás suscrito suscríbete y luego suscríbete al mío claramente si tú también estás viendo este video no estás suscrito al mío y si llegamos a los dos mil likes pues seguimos hablando del tema porque este tema tiene falta mucha cosa y si llegamos a los dos mil likes vamos a hacer un video aparte como les estaba comentando donde vamos a hablar ya directamente de cómo estas personas consiguen clientes dónde consiguen clientes cuánto cobran cómo funciona de hecho yo te voy a decir yo no he pagado por eso hoy yo no he pagado por eso pero sí tenía experiencias que personas se me han acercado no sé si porque confunden uno con el trajero esas cosas pero yo me conecto a las aplicaciones y la gente que no es Score aparece y habla nada y dice no yo soy Score o he ido a discotecas a show y eso entonces se me han acercado personas que son Score pensando que yo le voy a pagar o algún tipo de servicio y como que hola yo cobro tanto y yo no si soy cubano y bueno tampoco te hace falta entonces nada 2000 likes para hacer una segunda parte de este video junto a mi compañero literalmente cubano nos vemos en una próxima aventura quien sabe dónde bye